Primero que nada, ¿qué le queda al Bois después del partido de hoy? Nada, vi jugadores, creo que el primer tiempo fue parejo, el equipo que jugó igual, igual es un equipo que también está bien trabajado, nosotros con los chicos y que todos los, también con los debut que tuvimos de chicos, les jugamos igual, igual y bueno, sacar las conclusiones pertinentes a este partido y ya pensar en lo que viene. Se terminó el primer tramo del camino tan largo, que eran 36 paradas, que arrancó allá por febrero y ahora arranca un campeonato nuevo, es otra historia. Sí, es otra historia, saber que ahora viene lo lindo, disfrutarlo y saber que vamos a jugar cosas importantes y que hay que equivocarse lo menos posible porque hoy el error, a partir de ahora el error te deja fuera, eso tenemos que tratar de equivocarnos lo menos posible, de disfrutar esto y de tratar de local aprovechar la localidad. ¿Cuál pasa a ser la preocupación principal? ¿El físico de los jugadores? ¿Que puedan llegar todos al 100% o que no se repitan algunos de esos errores que hubo en el campeonato? No, todo, que lleguen bien, que no cometamos errores, ahora ya no hay, ahora en los mano a mano no hay error, tenés que equivocarte lo menos posible y esforzarte al máximo al 100% para pasar cada ronda. La pregunta obligada, ¿Hubieras elegido alguno de los rivales? No, no, yo lo que le dije recién a un colega tuyo es que si te toca un equipo que sale a jugar, mucho mejor, así que, pero bueno, el que toque tendremos que jugar. En las primeras dos fases al menos a Luis va de banca, ¿es conveniente o es contraproducente? Siempre jugar de local es conveniente, con tu gente, para que cada partido de árbol de local es una fiesta, la familia, van todos, entonces vamos a aprovechar eso. Gracias, vení a ti. Gracias.